En este caso lo que tenemos es un grupo de emprendedores, todos ellos han recibido créditos de la municipalidad a través ya sea del programa de fortalecimiento socioproductivo, desarrollo socioproductivo de la municipalidad, que entrega créditos con fondos propios municipales, o a través del consorcio Promoviendo Posadas, que también está liderado por la municipalidad. Y creo que el Estado que uno sueña, que quieren ustedes, que quiero yo, que quieren los vecinos de ustedes, es un Estado que esté cerca de la gente, creo que básicamente es eso. Lo que yo siempre soñé también como votante, como ciudadano común, es que el Estado estuviese lo más cerca mío, el Estado municipal, provincial, nacional, que esté cerca, que me escuche, que sepa qué me hace falta. Queremos mejorar nuestra calidad de vida, es parte de la condición humana, y eso está muy bueno. Y para eso hay que emprender, acá se habla de emprendedurismo, lo que es emprender, emprender es comenzar, dar un paso y hacia adelante. Y para eso el Estado, en su cercanía, debe ser ayudador a ese paso. Es nuestra aspiración, en los años que vienen, hacer un banquito, solvente, importante, para gente que pueda tomar créditos a voluntad. Ese sector medio, que necesita 10, 15, 50, 100 mil pesos, para cambiar el horno, para poner una pequeña pizzería, para poner un minibar, para comprar otra camionetita, para repartir pan, para crecer, para emprender, para dar un paso hacia adelante, eso lo vamos a hacer. Y para nosotros, como proyecto político, como gobierno, el trayecto es hacia adelante, es emprendiendo. Ustedes dan ejemplo, ustedes dan ejemplo, poniendo esfuerzo, gana, en el garaje de la casa, no sé dónde, en los lugarcitos que tienen con el vecino, la cosita que hagan, digamos, lo hacen con sueño, con gana, con voluntad, y eso significa ejemplo. Ustedes dan ejemplo al resto de la sociedad.